Música Guayela, México, Puebla, el día 21 de mayo Un trailero responsable, sin frenos se había quedado Los federales lo guiaron A una rampa de frenado Pues en cuanto ellos lo vieron, lo escoltan los federales Le fueron haciendo espacio, que nadie fuera a estorbarle Pa' arreglar la situación, desesperto del volante Eran quince toneladas de cartón que él transportaba Pues él venía sin control, era un tramo de bajada Como a los ciento sesenta La velocidad aumentaba Ese es un trailero valiente compadre, Eliazar Con unos carros pequeños, a los que logro esquivar Porque las llantas traseras, ya le empezaban a humear A un trailer doble remolque, que también logro librar Y con toda su pericia, libró un camión de redilas A un camión de pasajeros, lo rebasaba ese día Pero al entrar a la rampa, terminó la pesadilla Pues todos los federales, felicitan al trailero Y gracias a su experiencia, él con sus nervios de acero Porque del trailer volcado, el trailero salió ileso Pues fue en la México, Puebla Donde pasó el accidente El domingo por la tarde, año dos mil diecisiete Felicitan al trailero Por ser un hombre valiente